Saludar a ustedes, a todo el equipo de trabajo, a la audiencia también. Sí, la verdad que fue un año muy movido en cuanto a lo productivo, a lo agrícola, ganadero y otros rubros que abarca la dirección de Casa de Campo, a la cual represento y estoy al frente en este momento. Bueno, justamente abarca varios rubros, es una dirección que trabaja dentro del Ministerio en forma transversal, como siempre les cuento a ustedes y a los colegas. Tal es así que se acercan productores de distintos perfiles a consultar y nosotros, bueno, canalizamos la demanda de ellos, dependiendo el perfil que tengan, al área que tienen que ir. Y también en lo que nos respecta a nosotros, que tenemos mucha inferencia en lo agrícola y en lo que respecta a ganado menor, en lo agrícola, en lo que respecta sobre todo a cultivos hortícolas y el perfil de productor de mediano a pequeño, también en lo ganadero, justamente por eso ganado menor, sobre todo caprino, lo canalizamos nosotros directamente y tenemos planes focalizados en esos puntos. Bueno, me preguntabas cómo estamos cerrando el año y qué se espera. Sobre todo puedo hacerte un balance en lo que es lo agrícola y algo en lo ganadero. Fue un año muy movido, un año que tuvo desde excesos hídricos hasta recientemente en estos últimos meses de noviembre y diciembre, un bache en algunas regiones de estrés hídrico muy severo. En cuanto a lo productivo, en lo que es materia soja que se está sembrando ahora, justamente, la intención de siembra que tiene la provincia es de más de 600.000 hectáreas, se vienen sembrando poco más de 30.000, o sea que recién está arrancando la campaña para este cultivo. Las expectativas son buenas debido, básicamente, a lo climático, porque tuvimos precipitaciones en varias áreas del territorio y en grandes cantidades de milimetraje en estos últimos días, sabiendo que en el Chaco, en su gran mayoría, la siembra de soja que mejor funciona es la, como quien dice, la de segunda, o por ahí no es de segunda, pero es sembrada en una fecha alejada, digamos, como es fines de diciembre y enero, que estamos en esta época, o sea que está arrancando lo que es la campaña de este cultivo. En lo que fue girasol, porque ya se está comenzando a cosechar el girasol, se habían sembrado unas poco más de 400.000 hectáreas, 420.000. Fue bastante variable este cultivo en lo productivo, dependiendo sobre todo en lo que te dije al comienzo, hubo zonas que tuvieron exceso, otras que tuvieron estrés hídrico, pero a grandes rasgos el promedio que se está cosechando, porque recién está arrancando también la cosecha del cultivo este, son un promedio que ronda en este momento, o sea, no es para tenerlo tan en cuenta, porque recién está arrancando la cosecha, pero los 1.500 kilos. En Hermoso Campo, los primeros lotes que se sacaron, hay estudios de la calidad de esta semilla y arrojó buenos resultados, pero bueno, podemos tener datos más certeros de esto más adelante. Bueno, también en lo que fue maíz y sorgo, en el maíz anduvimos cerca de las 20.000 hectáreas sembradas, en el sorgo aproximadamente unas 8.000 o 10.000, con rendimientos moderados y en el centro chaqueño hubo bajas debido al estrés que sufrió este cultivo por falta de humedad, como te decía, habían sectorizado las zonas, anduvieron en los rendimientos normales, digamos, de la provincia, o sea, que no podemos decir que fue excelente la campaña para estos cultivos. Y bueno, el Ministerio de Producción, como siempre, ha volcado un montón de recursos y financiamiento y ayudas al sector, como lo viene haciendo año a año. La política para el año que viene, después de las reuniones que tuvimos con el Ministro, con Marcelo Repeto, son de que se apoya al sector plenamente. En la reunión nos dijo que quiere que el Ministerio esté en el campo, del lado del productor, visitándolo y asistiéndolo en lo que necesite, así que en ese sentido vamos a seguir los alineamientos, vamos a trabajar arduamente como lo venimos haciendo.